Cody Rose celebrará como nuevo campeón mundial indiscutible y aquí te contaremos detalles de esta gran consagración así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de empezar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE se viene SmackDown luego de un gran WrestleMania 40 definitivamente tenemos un nuevo monarca grande, representante, hablamos de Cody Rose la pesadilla americana hoy por hoy luce mejor que nunca porque se tumbó un reinado histórico se tumbó un reinado pues casi imposible se puede decir derrotando a Roman Reigns en WrestleMania para muchos y creo que también yo incluido ahí uno de los mejores eventos estelares que he visto en mi vida en un WrestleMania recordemos de que esto pasó el domingo anterior era el cierre de un ciclo increíble Roman Reigns, Cody Rose se enfrentaban en una lucha mano a mano y tenía todos los ingredientes eran reglas netamente pues de linaje pero ahí todo se escureció cuando aparecía Solus y Koa y luego teníamos la presencia de un John Cena y luego de tanto pues aparecía también por ahí la roca para tener un cario con John Cena cuando John Cena quiso atacar la roca pues la roca atacó a John Cena luego aparecía el Undertaker para atacar a la roca wow esto fue totalmente increíble solamente quedaba eso entre Cody y Roman Reigns al final de cuentas con tres movimientos finales Cody Rose venció a Roman Reigns para considerarse como nuevo campeón indiscutible mundial de la WWE ya tuvo un momento fabuloso en round ahora va a estar en SmackDown que va a ser creo yo su nueva casa SmackDown será la nueva casa de la pesadilla americana a mi parecer a menos de que en el draft hay un cambio y se vaya y al final Cody se quede en round vamos a ver que va a pasar en la particular creo yo de que Cody Rose se va a ir a SmackDown y ahí inicia su nueva aventura también con grandes y posibles rivales ojo con eso así que no me sorprendería de que aparezcan rivales potentes que quieran desafiar a la pesadilla americana Cody Rose puede ser un Randy Orton puede ser un Ellen Knight puede ser hasta el mismo AJ Styles puede ser el mismo Kevin Owens pueden ser otro luchadores picantes como el mismo Logan Paul quien sabe pero van a haber momentos increíbles que se van a venir y creo que SmackDown le estará dando la bienvenida a su nuevo representante mayor hablamos de Cody Rose vamos a ver que pasa en esta celebración me imagino que Nick Aldis preparará algo especial me imagino que también Triple H estará por ahí para revalidar un poco lo que es hoy por hoy Cody Rose ¿cómo crees que le vaya a ir a Cody Rose en esta nueva etapa como campeón máximo? por favor dejanos tus comentarios allí y si te gustó el video pues déjanos tu like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE WWE y y y y